Ya listo, nos encontramos en vivo y en directo con uno de mis sobrinos y toda su descendencia, acá está su familia, mis sobrinas. ¿Cómo te llamas sobrino? López Quesada Mario, tal tío. Marino, el Mario, acá al lado del coco, de la selva, el fruto es que los vuelve más vírgenes, ¿no es cierto? Ahí está por acá mi sobrina, ¿cómo estás sobrina? ¿Cómo te sientes al haber conocido este lugar? Muy bien, feliz, encantada de conocer este hermoso lugar. Ah, este lugar, estos frutos, por acá están todo lo que son las carambolas, por acá están los anones, los nones, aquí en este lugar están los zapotes, por acá los plátanos, los jaimitos, el mango y un montón de frutas que están dentro de este huerto. Esto es como un paraíso, el huerto del Edén. Estas son las naranjitas, en vivo y en directo lo tenemos con Manuel Juro Briseño. Y acá mis sobrinas que vienen, ¿desde dónde está viniendo este prima, sobrina? Yo vengo desde Trujillo. ¿Su nombre es? Margarita Reyes Miranda. Muy bien, ¿cómo se siente acá en janchado su coco? Uy, acá me siento feliz. ¿Ya lo tomó al lado del coco? Por haber, estando tomando esta agüita de coco, que nunca conocía. Ahora ya lo conoces, sabe su efecto, ¿no es cierto? Sí. Qué bien, gloria a Dios. Ahora sí, con todas mis sobrinas, todo. Chau, 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 nos vemos. Nos vemos en YouTube, en el Facebook y en Twitter. Chau. Chau.